Somos COP Sierra Joyería, somos socias, hermanas, emprendedoras y barranquilleras. Nosotros tenemos una empresa de joyería contemporánea, en donde todo lo que hacemos es 100% hecho a mano por orfebres y artesanos del Atlántico. COP Sierra inició en el año 2013 por la pasión entre madre e hija por la joyería. Fue así cuando mi hermana y yo decidimos emprender este gran proyecto. Una vez nuestra joyería física ya se encontraba posicionada, decidimos transformarnos digitalmente. Razón por la que empezamos a investigar qué convocatorias y programas estaba ofreciendo el gobierno en su momento. Y así resultamos beneficiadas con el programa de las 8000 MIPIMES. Para el año 2019 logramos obtener nuestra primera tienda virtual, la cual logramos mejorar y potencializar con la nueva convocatoria de Sofistica, la cual nos permitió seguir teniendo contacto con nuestros clientes a través del canal virtual. Yo llego a COP Sierra por una publicidad en redes sociales y me puse a ver todos los productos que tenían y quedé enamorada. O sea, los aretes, los accesorios, las cadenas, las pulseras, todo es demasiado divino. Hay que apoyar a los emprendedores y más del departamento del Atlántico, porque ayuda al enriquecimiento y al crecimiento de la economía nacional. Invito a todas las mujeres a que se transformen digitalmente, pues contamos con actitud y conocimiento para llegar nuestro emprendimiento a un siguiente nivel. Invito a todos a que conozcan nuestro emprendimiento por nuestros canales digitales y nuestras tiendas físicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!